Atención porque en Los Pueblos estamos en Publilife y tenemos que ir al parque de atracciones a seguir con la... Bueno, creo que era el parque de atracciones. A seguir con la investigación que nos han encomendado, pero también nos hemos encontrado un bastón de caramelos y así vamos a ver qué es lo que hay que hacer aquí, ¿no? Vamos a dárselo al elfo. Toma, señor elfo. Un caramelo. ¡Ya está! Supongo que tendremos que seguir pillando caramelos, ¿no? En fin. No sé hasta cuántos. No lo sé, pero bueno, si encuentras alguno, tráelo, dice. Bueno, pues nada, te iremos trayendo los que encontremos por ahí. Sube al Monster Truck, Mari, que nos piramos. Los detectives vuelven al trabajo. Vale, parque de atracciones, ¿dónde estás? Recto y a la izquierda, creo que es. Bien, toma viaje, bien. No, recto y a la derecha, Maribel. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Vamos! Lo siento, es que un Monster Truck pasa por encima de todo, ¿eh? Giro. Vale, vamos por aquí. ¡No, no! ¡Manuel, que nos caemos, Manuel! ¡Sube! No ha dado tiempo a subir. En fin, hemos perdido. Nos hemos quedado grogis. ¡Ostras! ¿Has visto ese coche? Ha pasado un coche por debajo del agua cuando estábamos nosotros ahí, ¿sabes? Eh, suponemos que tenemos que venir aquí. Echa el freno. ¡Oh! Estoy viendo restos de la cosa que dejó a la vaca pegada, ¿eh? Atención, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre aquí. ¡Oh, no puede ser! Está por todos lados. He intentado encontrar mi bolso. Esta chica nos ha dicho que alguien ha aparecido aquí, lo ha pringado todo con gelatina y luego se ha ido. ¿Y qué ha perdido el bolso? En fin. Vamos a encontrar el qué, el bolso. ¿Quieres que encontremos el bolso? Claro, claro. Vamos a buscar el bolso. Aquí hay algo. Ah, hay pisadas, Maribel. Mira. Es verdad, sí. Alguien ha dejado sus pisaditas en la gelatina. Creo que tiene sentido seguirlas. Pues sí, claro, claro. Bien. Vienen por aquí las pisaditas. No me digas que suben por aquí arriba. ¡Oh, oh, oh! Creo que hay que subir aquí arriba, ¿eh, Maribel? No puedo, no puedo. Se me acaba el jetpack. Vale, vamos para allá. Voy para allá, ¿eh? Vamos, lo tengo. Vale, ya está. Ya estamos arriba. A ver, esto sigue por aquí. ¡Oh! Creo que este es el bolso de la chica. Está un poco pringoso, pero bueno. Vamos para allá. No le va a gustar que esté tan sucio. No es mi problema, Maribel. ¿Qué quieres que te diga? Aquí tienes, Manuela. ¿Lo has encontrado? Pues sí. ¿Qué esperabas? Está lleno de gelatina. Pues sí. ¿Qué quieres? En fin. Dice, gracias. Supongo. Ah, pues no. Pues si te parece, no me des las gracias. Atención porque han visto al vigilante de la gelatina y está en lo alto de uno de los rascacielos en la ciudad. Nos dicen que pillemos el helicóptero y que vayamos a capturarlo. Eso está hecho. Es un poco extraño este caso, hay que decirlo, Maribel. Quería subirme a la montaña rusa o algo, pero bueno. En fin. Estamos trabajando. Estamos trabajando, sí, es verdad. Oye, ¿esto se meterá en la piscina el Monster Truck? Y saldrá también, ¿no? También saldrá porque el Monster Truck es un Monster Truck, ¿no? A ver. Vamos, sal, sal. ¡Dale! Me parece que no sale, Maribel. Bueno, nada, nos toca ir andando, Maribel. ¿Algún torpe ha metido el Monster Truck en la piscina? Y no lo puede sacar. ¿Quién será? No lo sé, no sé. Uh, muy lleno de nieve, Maribel. Pues sí, claro, es que si es Navidad y hay nieve, pues lo normal es que... Está chulo, está chulo. Vamos a pillar una moto que ahora en condiciones de invierno van súper bien las motos, oye. Es broma, obviamente. Bueno, vamos a ver si encontramos al tipo de la gelatina. Gelatina Man lo llamaban, creo, Maribel. Sí. Es la nueva película de Marvel. Marvel, atención. Oh, no veo nada. Sube más. A ver si es aquí. Ahí en el H no hay algo. Eh, hay dos extintores. Ah, vale, no. ¿Qué? Aquí es. Ahora sí que veo algo, Maribel. ¿Lo ves ahí abajo? Sí. Hay que bajar aquí, Maribel. ¿Qué? ¡Qué susto me he dado, tío! ¿Quién es ese? Es, eh... Gelatina Man. Se ha escapado Gelatina Man. Vaya gorrinada ha montado, ¿sabes? Hay que bajar a por Gelatina Man. Bueno, aquí hay un testigo, ¿eh? Este testigo debe saber algo. Vale, bajamos. No sé ni cómo he aterrizado ahí, pero bueno, a ver. Este es un ladrón, ¿no? No tiene ningún sentido. Iba camino de la televisión para hacer el papel de un criminal en un show. Ya decía yo, digo, parece un ladrón. Y este tipo ha aparecido y me quería arrestar. Entonces me ha cubierto de gelatina y me ha llevado aquí. Gracias por hacer que se pire. Ahora necesito liberarme de esta gelatina. Vale, pues apáñate, que te veo bien, ¿eh? Te veo bien. Ahí. Nada, tenemos que volver, ¿eh? Maribel. Venga. Hay que volver a la estación. La policía aquí. Abajo. Abajo, Manuel. Yo creo que aquí podemos aterrizar sin problema. Bom. Aún tenemos la moto con la que hemos venido por si queremos dar una vuelta, ¿eh? A ver qué nos cuenta la policía. ¡Gan trabajo, detective, eh! Nuestros oficiales están intentando rescatar al señor del rescacielos mientras estamos hablando. Y todas nuestras unidades están en alerta roja por este vigilante de la gelatina. Creo que ha llegado el momento de que promociones. ¿Qué me estás contando? ¡Junior detective! ¡Nos van a hacer junior detectives! Y nos dice que podemos utilizar el coche secreto de la policía cuando queramos. Y también nos dice que nos van a dar otra vestimenta. Supongo que será rollo gabardina, como este tío, ¿no? Así que está bastante guay. Dice que está seguro que tendrá un nuevo caso para nosotros muy pronto. Pero lo que está claro es que al tipo este... Mira, mira. ¡Vamos! Detective Outfit. El bueno, ¿eh? Lo que está claro es que este tipo de la gelatina sigue por ahí suelto. Y habrá que echarle el guante, ¿eh, Maribel? Me pregunto si a esta distancia del suelo se verán los caramelos, Maribel. Mira por dónde, Maribel. Ahí hay uno. Ahí hay uno. ¡Uh! Vamos. Píllalo, Maribel. ¡Salta! ¡Salta! ¡Bien! Ahí te has lanzado como... Como un guepardo, ahí. Se ha lanzado Maribel a por el... Muy bien. Bueno, pues voy a ver si encuentro alguno más por aquí, ¿eh? Que yo me fijo mucho. A ver. Si quieres, acércate a una camioneta telefónica y pilla un... ¿Pilla un coche? No, tengo una camioneta. Ah, qué astuta. Qué astuta. Has pillado algo, ¿eh? No sé cuántos habrá que pillar, pero... Un poco complicado lo veo yo esto, ¿no? ¿No ves ninguno? No. Estoy peinando la zona, pero no veo... Eh, aquí, aquí hay uno. Al lado del reloj, Maribel. Ahí está Maribel pillando el otro palito. Vale, voy a buscar más, ¿eh? Otro bastón de caramelo, Maribel. ¿Dónde, dónde? Al lado del hospital. Oye, es una maravilla esto, ¿eh? El helicóptero, ¿eh? Labor de equipo, ¿eh? Vale, píllalo. Voy hacia adelante, ¿eh? A ver, aquí hay una casa chula. Vale, veo otro, veo otro. Lo que pasa es que este está en un sitio un poco chungo. De difícil acceso, ¿eh? Oye, estoy viendo que aquí hay una... ¿Qué hay ahí? En esta casa tan lujosa hay un telescopio y un regalo dentro. Ah, no, que hay un árbol, claro. Ostras, esto parece la casa de Iron Man, Maribel. Qué guapa está, ¿no? ¿Qué hago, bajo? Espera, espera. Ven aquí. Voy a ver si puedo entrar en esta casa. Que hay un regalo dentro, he visto, ¿eh? Igual aquí se puede entrar, ¿no? Porque para que si hay un bastón de caramelo dentro, para que me lo enseñan, a ver. Madre mía, puedo entrar en la casa de Iron Man, Maribel. Esta casa es una pasada. Pero valdrá un pastizal. Esta... En la habitación doble hay un regalito. Son 35 para meter solo, ¿eh? También te lo digo. Ven aquí, ven aquí a ver. Se ve en el telescopio, ¿sí? Sí, se ven cosas. Vale, voy a ver. ¡Eh! Son asteroides, ¿eh? Sí. Una vaca. ¡Eh! ¡Una vaca! ¡Astronauta! Una vaca. ¡Una vaca astronauta! Sí. Una vaca. Mírame hacer más cosas. Hay ahí un satélite. Es flipante, ¿no? Lo de la vaca. Como ahí todo hay. ¿Qué es eso? Parece una estación espacial, ¿no? Ostras, moraría poder ir ahí, ¿no? Ostras, pero que está chula, ¿eh? Tienen ahí hasta... Hasta como una especie de burbuja con árboles y eso, ¿eh? Que avanzados están los boblies estos, ¿no? Lo que hay es muchos como asteroides, ¿eh? Por ahí así, ¿eh? Ostras, qué... Bueno, hay un playetillo volante arriba también, ¿eh? Veo una luz verde. Ah, hay un cohete. Lo que pasa es que parece que esté pintado, ¿eh? Ese cohete parece que esté pintado. Oye, pues no está mal el telescopio este. Esta casa está muy guapa, ¿eh, Maribel? Pero debe valer lo que no está escrito, ¿eh? ¿Te has ido con el coche? Sí, es que aquí abajo está el caramelo. Voy a pillarlo. Ah, vale. Creía que había sido... Que ibas a ir en el... En el... En el cócter, ¿no? No, el coche este va bien. Bueno, ahora no va tan bien porque lo he estropeado un poco, pero... Aquí está. El otro caramelo. Vamos. ¿Pero lo vas a poder meter ahí en la furgoneta esa? No, no. Que lo subo yo, Maribel. Ah, vale, vale. No ves que tengo el jetpack. Ah, ok, ok. Claro, Maribel. Tengo el caramelo. Ahí, espera, que lo he tirado fuera, Maribel, perdón. ¿Cuántos llevamos entonces con este? ¿Cuatro? Cuatro. No sé. Es que no sé cuántos habrá que llevar. A ver, un momento. Me voy a acercar por aquí a ver si aquí cerca hay alguno. Está el ala delta. No sé qué. Un estudio de arte, Maribel. No veo ningún caramelo extra por aquí. Ostras, pero si estamos al lado de la casa del tipo este, ¿no? Hay otro elfo aquí, ¿eh? Este creo que también pilla caramelos, ¿eh? Este también pilla caramelos. Ah, pues hay varias casas entonces. Ahí viene, Maribel. Recto, recto. Me voy a atropellar esto. Vale, atropellalo, atropellalo. Vala, toma, viaje. Ve pillando y traelos aquí al hombre. Sí, sí, voy. Marca un dos. Vale, venga. Toma otro. Manuel, cuatro. Este es el quinto. Oh, vale. Parece que quiere más, ¿eh? Eh, un momento. Dice que estamos cerca. Creo que si encontramos alguno más nos va a dar algo a cambio, ¿eh, Maribel? Yo me llevo esto. Vale, llévatelo, venga. Me parece bien. Eh, dice que vayamos a la estación de policía otra vez. Vale, venga, vamos. La policía nos necesita. Madre del amor hermoso, los policías, chaval. Eh, tanto tiempo sin hacer nada de policías y ahora no pueden vivir sin nosotros, ¿eh? Bueno, pues bajando, ¿eh? Bajando a la policía. Me tiro en marcha, Maribel. Te quedas el... Me he tirado y activas el jetpack y no te pones tonto, Maribel. ¿Te has dado cuenta? Yo sí que me he mareado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el helicóptero ha aterrizado solo? Ha aterrizado solo, sí. Qué bueno. Madre mía. Madre mía, pero sí. Oye, mucho más rápido, ¿eh? Tenemos un caso urgente, detective. Y este es un poco embarazoso. ¿En serio? Alguien me ha robado el sombrero. Ya decía yo que lo veía raro a este. Sí, sí. Y nos ha dejado una nota críptica. Vale, vamos a echarle un vistazo. Por favor, encuentra mi sombrero rápidamente. Este es el sombrero del detective Buck. La última vez donde fue visto. Con su cabeza, obviamente. La nota críptica dice que... Algo así como que el agua viaja rodando y rodando. Y en lo alto del tubo verde está... Bueno, podrás encontrar la siguiente pista. Vale. Yo tengo una ligera idea de lo donde se refiere a donde tenemos que ir. ¿Qué dices, Maribel? ¿En serio? Sí, porque tenemos que ir a un par de atracciones en el parque donde está el aquapark y todo eso. Ahí el agua rueda, ¿no? Y viaja a través del tubo. ¿Habrá un tubo verde? ¿Un tobogán verde, puede ser? Puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Maribel puede tener razón. Vale, ahí está la pizzería. No sé qué. No sé cuántos. Y aquí está el... Ostras, qué rápido has llegado. Más que yo. A ver, es que estaba aquí al lado. Míralo, sí, está aquí, Maribel. Está aquí. Voy, voy. Espera, que voy a dejar el helicóptero aquí, si no luego no lo puedo usar, ¿eh? Ahí hay un tobogán verde. ¿Y por dónde entramos? Pues por la puerta, Maribel. Somos detectives, nos tienen que dejar pasar. Vale, voy, voy. Siempre y cuando lo hagamos bien, por la puerta y tal, ¿sabes? Vamos a ver. ¡Eh! No, me hace falta bañador, soy detective. Pringado. Vamos a ver. Esto es el tobogán verde. Vale, supongo que se podrá llegar ahí arriba. Vale, vale. Veo algo, veo algo, Maribel. He visto algo, ¿eh? Aquí está la nota. Vamos a ver. Va. Es la siguiente pista, ¿eh? Siguiente pista, a ver. En las duchas hay un regalito. ¿En serio? Ay, acabo de ver un... ¡Un caramelo! Un caramelo. Muy bien, Maribel. Viene a decirnos que la siguiente pista debe estar cerca de... Donde hay un montón de papel preparado para imprimir. Yo creo que eso será el periódico, ¿no? Aquí hay un guardarropa de estos. Me voy a poner mi gorro de detective, Maribel. Sí, póntelo, póntelo. El jetpack me lo quedo, que es que es muy útil, ¿sabes? Pero el gorro de detective me lo pongo. ¿Y me has dicho que había un regalo en la ducha? En las duchas, sí. Oh, yeah. Lo tengo. Oye, ya que estoy aquí, aunque vaya vestido, voy a probar el tobogán este. Maribel. ¡Vamos! ¡Ostras, chaval! Menudo viaje te da el tobogán, ¿eh? Voy a probar el verde también. Que no sé por qué no lo he probado. Voy para adentro, Maribel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Manuel! ¡Ah! Estoy haciendo la croqueta submarina, ¿eh? Mira, allá voy. No está mal, pero mola más el otro, ¿eh? El otro te gaso un salto. Como hemos encontrado un caramelo, pues vamos a ir con el Monster Truck y así podemos entregar. Espera, espera. ¿Qué? No, es que espérate que me lo coloque bien. Tranquila, que no te caes, Maribel. Soy experto conductor de Monster Trucks. ¡Qué poca fe tienes! Bueno, habíamos dicho que íbamos al periódico, ¿puede ser? Sí. A la imprenta. ¡Hala! ¿Qué te ha pasado? Pues que me he dado un golpe. Tú te has caído, pero el caramelo está en el sitio. No te preocupes. Espera, espera, espera. El caramelo está en el sitio, Maribel. Maribel, el caramelo se ha pegado ahí y no se va. Bueno, atención, porque mirando en el mapa, buscando el periódico, nos acabamos de dar cuenta que están los bastones en el mapa, ¿sabes? Aquí hay uno, mira. Aquí está lo del periódico, del trabajo del periódico. Igual es ahí. A ver si es eso o no, porque tampoco lo tengo claro, ¿eh? ¡Oh! Voy a echar un freno, porque... Oye, Maribel, no salen todos, ¿eh? No salen todos los caramelos, porque aquí hay uno y no sale en el mapa, ¿eh? Ya, es que me acabo de dar cuenta que donde yo había visto, ahora no está. No sé por qué. Ah. Bueno, pues he pillado otro caramelo que no estaba en el mapa, así que... Lo del mapa puede que sí, puede que no. ¡Atención, que veo otro caramelito! Lo pillo, ¿eh? Píllalo, píllalo. A ver. A ver si puedo. ¡Eh! Pillado. Llevo tres, ¿eh, Maribel? Estoy aquí ya donde reparten el periódico, pero... Pero no tengo muy claro yo que sea aquí, ¿eh? Eh. Ostras, otro bastón, Maribel. No te lo vas a creer, pero aquí dentro había otro bastón, ¿eh? Voy, voy, estoy llegando. Y creo que no tiene nada que ver esto con el caso, ¿eh? Hemos estado en el periódico, pero allí no. Allí no es. Así que no te... ¡Eh! Ese muñeco de nieve. Mira. ¡Eh! Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no. Se ha caído uno solo. ¿Lo puedes pillar, Mari? Sí. Píllalo, venga. Lo que decía es que hemos estado en el periódico, pero allí no nos ha salido la pista. Y... Pero bueno, por lo menos llevamos cuatro bastones de caramelo, ¿eh? Si no quieres subir, no subas, porque está ahí delante el sitio, ¿sabes? Vale, Maribel, quédate ahí. ¡Agárrate, que vamos! ¡Agárrate! ¡Agárrate! Vale, la cosa esta del foo estaba por aquí, creo. Sí, está ahí, efectivamente. Vamos para allá. No. ¿Qué? Se cae. ¿Cómo que se cae? No, lo tienes tú. Lo llevo yo, lo llevo yo. He dicho que estaba ahí, pero no. Está en el otro lado, allí. Ahí hay otro, ahí hay otro. No, es uno que se nos ha caído, Maribel. Ya lo pillo yo, ya lo pillo yo. Hay que ver. Vale. Ahí lo tienes. Cuidado, Maribel. Vamos para allá, ¿eh? No te caigas. ¿Me conduce bien? Yo conduzco súper bien. Tengo un monster track, ¿qué quieres? A ver si nos dan algo, porque ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Vale, Maribel, pilla. Vamos. Siete. ¿A ocho? Oye, que llevamos ocho ya, tío. No me digas que el número secreto va a ser el diez. Nueve. Nos falta uno. Nos falta uno para diez. Pero igual le traemos el diez y tampoco sirve para nada, ¿no? No lo sabemos. Sube, va. Vamos a encontrar el número diez. A ver si sirve para algo. Bueno, mira por dónde nos íbamos a buscar el décimo. Y es que estaba al lado de la casa, ¿sabes? Maribel lo lleva y lo va a entregar. Vamos a ver si con diez nos dan algo, porque no sé. Dos años allí, ¿eh? Entrega, Maribel. ¡Vamos! Es una camiseta, un suéter de Navidad. Eso hay que probarlo, Maribel. Sí, sí, sí. Vamos a probarlo. Vamos a casa a probarnos el traje ese. Boom. Buen choque. Bien. Bueno, vamos a cambiarnos, ¿eh? A ver ese trajecito bonito de Navidad. A ver. Boom. ¿Dónde está? Oh, qué chulo. Pero solo es suéter, ¿no? Solo es el suéter, sí. Ah, vale. Solo es el suéter. A ver qué gorro me puedo poner para que vaya la cosa a juego, ¿no? Creo que la gorra de la pizza más o menos queda bien. También nos podían haber dado un gorro de papá. Oh, mira, mira, mira. Oh, oh, oh. Ahora sí me parezco un árbol de Navidad, Maribel. Porque también quiero eso. Parezco un árbol de Navidad, Maribel. Madre del amor hermoso. Ah, 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 ah. Atención porque llevo el traje de árbol. Llevo el traje de árbol, Maribel. A ver, ven aquí con el... Aplicar. Madre del amor hermoso, ¿qué? Aquí en la entrada. Vamos. Vamos para abajo. Oye, no tiene ninguna función especial. ¡Uh! Madre mía. Madre mía, mira. ¿En serio? Dale, al número tres. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Navidad! ¡Uh! ¡Dulce Navidad! ¡La, la, 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 la. Bueno, oye, está bastante guapo, ¿eh? Con luces y todo. Está muy chulo, ¿eh? ¡Qué chulo! Nos tenemos que comprar un suéter de estos para estas Navidades. Ah, pero de verdad, dices. Pero de verdad. En la vida real. Claro, claro. Con luces. Sí. Bueno, pues no está nada mal. Hemos conseguido el traje festivo este sin comerlo ni beberlo. Tenemos que seguir con los casos de la policía. Pero oye, no me digas que no mola el suéter. Está chulísimo, ¿eh? Está chulísimo. Tiene música y luces. Cuando lo pones en marcha suena la musiquita esa de Navidad a Navidad. Bueno. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Dejad un like si así es la cosa. Y nos vemos en el próximo vídeo porque éste se acaba ya. ¡Adiós! Ya está disponible el primer libro de Los Misterios de los Polo. El parque de atracciones encantado. No se lo digas a nadie. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina